Hola a todos, espero que se vean bien. Hoy vamos a hablar sobre la francofonía en el mundo y vamos a conocer algunos países los cuales tienen como característica la cultura francófona. ¿Qué es la francofonía? Bueno, la francofonía es una palabra que se utiliza para designar un grupo de personas o instituciones que utilizan el francés como la lengua principal de comunicación. Por esto se debe entender que el francés es la lengua oficial del país. El francés es la quinta lengua más hablada en el mundo. Hay 300 millones de personas que hablan el francés, esto equivale a un 4% de la población mundial. Como uno de los primeros países que tenemos que forma parte de la cultura francófona encontramos a Canadá, específicamente la ciudad de Quebec. La misma está ubicada en Canadá y esta ciudad fue fundada por Samuel de Chaplain. La misma cuenta con una población de 531.902 habitantes. Es la segunda ciudad más poblada después de Montreal y tiene un 96.4% de la población que emplea el idioma francés. También tenemos Madagascar. Es un país insular que está situado en el Océano Índico, frente a la costa sureste del continente africano, específicamente al este de Somba de Mozambique. Es la isla más grande de África y la cuarta más pequeña del mundo. Esta isla se independizó de Francia el 14 de octubre de 1958. El francés es su segundo idioma oficial. Y es una isla de origen indio, por lo que su primer idioma es el Malgache. Entonces, en Madagascar se habla el francés como segunda lengua oficial y encontramos, en primer lugar, el Malgache, que viene de origen indio. Luego tenemos a Bélgica. Este país francófono dice que está ubicado al noroeste europeo. Tiene una superficie de 30.528 kilómetros cuadrados y una población de 11.409.077 habitantes. Bélgica es uno de los 27 estados soberanos que forman parte de la Unión Europea. Bélgica tiene una particularidad y es que posee tres idiomas oficiales. El neorlandés, el francés y el alemán. Pero cerca del 42% de la población habla el francés, específicamente en la región de Baonia, al sur, y región de Bruselas, capital. Luego, por acá tenemos Costa de Marfil, que es otro también de los países que disfrutan de la francofonía. Costa de Marfil es conocida por su nombre en francés como Côte d'Ivoire. Está ubicada en África Occidental. Tiene una población de 26 millones de habitantes con una superficie de 322.463 kilómetros cuadrados. El nombre de Côte d'Ivoire fue dado por los colonos franceses debido a que en la región se practicaba un intenso comercio de marfil extraído de los colmillos del elefante africano. Es una particularidad bastante importante de remarcar. Acá tenemos Suiza, que también es un país francófono. Tiene una particularidad, que es que no tiene salida al mar. Está ubicado en Europa Central. Y dice que posee una población de 8.500.000 habitantes. Además de esto, posee cuatro idiomas o lenguas oficiales. Podemos encontrar el alemán, el francés, el italiano y el romanche. Suiza es el cuarto país más rico del mundo. El 20.4% de la población habla el francés. Específicamente en el oeste, en lugares como Ginebra, Hurá, Neuchâtel y Baud. Son los cuatro cantones donde la lengua oficial es el francés. También se habla francés en Berna, Valais y Briebaud. Pero estos cantones son bilingües y el idioma que predomina es el alemán. Podemos ver estos cantones acá. Senegal es otro de los países que forman parte de la cultura francófona. Este país es un estado soberano y está ubicado en África Occidental. Mantiene una forma de gobierno semipresidencialista. El mismo está organizado en 14 regiones, contando con una población de 15,589,485 habitantes. Debe su nombre o su nombre hace referencia al río Senegal, que marca la frontera entre el este y norte del país. El lema de Senegal como país es un pueblo, un vieux, un foie. Lo que quiere decir en español un pueblo, una meta y una fe. Lo podemos ver acá el lema. Celebra su independencia el 20 de junio de 1960 de Francia. El Golov es el idioma más hablado, pero no tiene estatus oficial, por lo que el francés es su lengua oficial. Es decir, en Senegal se habla Golov, pero solamente el francés es la lengua oficial del país. Merci beaucoup à la prochaine fois. De verdad que es un gran placer haber compartido con ustedes todos estos episodios y finalizar contándoles un poquito sobre algunos de los países que hablan también el francés como lengua oficial. À la prochaine fois. Gracias. 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 Gracias.